Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jen y por una parte del estado de Caballeros Cinco Soles, recuerden que esto es la sección de Promesas Digitales y el día de hoy tenemos un gran entrevistado que es Mauricio, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal el calorcito? Este, muy duro. Bueno, yo vivo en Querétaro y entonces aquí está bastante intenso. Ok, ¿te parece si empezamos con las preguntas? Claro que sí. Ok, perfecto. Por ahí vi en tus redes sociales que eres psicólogo, ¿nos podrías hablar un poco acerca de ello? También vi que eran neurociencias y entre otras cositas, ¿podrías explicarnos un poco acerca de ello? Sí, claro. Bueno, efectivamente de formación soy psicólogo. Ya cuando terminé la carrera me metí más a la parte de investigación. Y bueno, ya actualmente es mi actividad principal. Trabajo en la UNAM, en el área de investigación en neurociencias. Y bueno, ya como aparte también me dedico un poco a la docencia y un poco a horas de consulta ya de psicoterapia con personas. Hablando un poco de psicoterapia, que es un tema que, bueno, creo que es bastante interesante, ¿qué nos podrías decir acerca de mitos y verdades de ello? Uy, hay demasiadas cosas. ¿Algo que te repita? O que te diga, no, esto no es, pero se sigue diciendo. Bueno, es que hay muchísimos mitos. A ver, hablando de terapia, pues se cree mucho esta cuestión como si la mente fuera algo separado del cuerpo, ¿no? Como que hay que tratar lo mental como si fuera independiente de lo físico y como si la salud mental fuera, pues fuera una cosa totalmente aparte. Cuando en realidad, pues todo lo que vivimos, lo que percibimos, sentimos y somos, es en realidad pues una manifestación de todo nuestro cuerpo y particularmente de nuestro cerebro, ¿no? Y muchas veces al alguien querer trabajar en la salud no le da como ese aspecto integral. Algo que sí me gustaría saber tu opinión ya como profesionales. ¿Qué opinas de esos psicólogos o, bueno, docentes que son profesionales del área de la salud en cuanto a la mente que te imponen lo que ellos quieren? Porque sí he visto casos y actualmente yo estoy viendo un caso parecido en mi facultad que impuso algo que, porque él lo dijo y así es. Pero él desde el punto de vista de profesor. Sí, y como profesional. Ok. Mira, yo creo que cuando trabajas con personas a nivel licenciatura que, yo a mis alumnos siempre les digo que tengo opiniones muy fuertes, ¿no? A lo mejor muy tajantes sobre algunos aspectos, sobre algunos fenómenos, sobre todo pues porque me desenvuelvo en el ambiente científico, ¿no? Y como que nos tiende a dar una visión a lo mejor no cuadrada, pero sí, sí muy, este, pues encasillada, no encasillada tampoco, muy fuerte de las cosas, ¿no? Pero lo que sí, lo que les digo es que, bueno, a pesar de que yo pueda tener una opinión fuerte, pues yo soy una de muchas opiniones que van a, que van a escuchar a lo largo de su carrera, ¿no? Que, que en realidad no tomen lo que yo les digo como una verdad absoluta y que más bien es su labor como futuros profesionistas, pues tratar de integrar diferentes opiniones y formarse su criterio. Con esto quiero, quiero decirte que creo que es, que no es algo adecuado tú tratar de formar a un alumno, un futuro profesionista, dando una, una razón así como de que así es y punto, ¿no? Claro. ¿Y cómo has visto tú a los alumnos ahorita en las clases en línea? ¿Qué tan difícil te ha sido a ti? Ay, muy difícil. Este, yo creo que es difícil para, para nosotros como profesores y difícil para ellos. Un tema, digo, aparte de lo que implica la adaptación y todo, ahorita, por ejemplo, estoy teniendo algunos problemas con, con los chavos que, que son de nuevo ingreso y que realmente pues están empezando la universidad en línea, ¿no? Como que no han tenido esta, esta experiencia como semestres más avanzados de que, bueno, ya pasé por la universidad y hace un poco más de qué va. Y, y si se les ve como más apáticos, como igual un poco más consentidos, no sé, si, si está costando trabajo. Y tú, en cuanto a como docente, ¿qué tanto te ha costado a ti adaptarte a la nueva plataforma? Es que, mira, si, si fuera nada más de me conecto a dar clase, es fea a lo mejor la falta de interacción, pero bueno, se queda como en tu trabajo normal, ¿no? Pero el tema de pasar todo tu trabajo, plataforma, hacer los exámenes en línea, este, actividades e ir, pues en estas plataformas que son como precisamente de, como aulas virtuales y eso, pues acomodar unidades, eso es un trabajo brutal extra a lo, a lo usual. Y tú como profesional, ¿cómo ves la pandemia? Ya viéndolo en general en todo el estado, ¿cómo has visto que se ha desarrollado? La gente, yo creo que esta pandemia ha servido para que se empiecen a dar un poco más de cuenta de lo importante que es la salud mental y de, y de cómo influye sobre, sobre su vida cotidiana, ¿no? Y, y de hecho, yo creo que estamos viviendo dos pandemias al mismo tiempo, ¿no? O sea, estamos con el COVID, pero está también una pandemia de salud mental bastante con, o sea, bastante con la pandemia. No es cierto. También he visto, bueno, ya en, yo como también profesional de la salud, también he visto que hay muchos todavía tabús en cuanto a decir, oye, creo que necesitas ir a terapia, no como forma negativa, ¿no? Pero sí he visto que se cierra mucho eso, las personas que tienen problemas. ¿Cuál crees que sea el factor? Sí, yo creo que desgraciadamente como que, pues a lo largo de la historia se ha, se ha catalogado la psicoterapia o se ha relacionado como con la locura, ¿no? Y algunos otros trastornos mentales o trastornos psicológicos como, como una falta de, de control sobre uno mismo, como una falta de voluntad, de echarle ganas, cuando en realidad es algo que puede llegar a ser completamente incapacitante, ¿no? Yo creo que, que esa resistencia de las personas viene precisamente de, de esa relación que se ha creado, pues en la, en la conciencia colectiva, ¿no? Hay algo que también he visto, que es que no saben cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Son lo mismo. Ah, bueno, sí. ¿Cómo lo dicen? No, no es lo mismo. No, el psiquiatra es un médico con una especialidad en psiquiatría, que es como un gastroenterólogo, un ginecólogo, y la psiquiatría trata específicamente trastornos mentales con diversos métodos, no necesariamente fármacos. La psicología es, en sí, una ciencia global que busca explicar el comportamiento humano, ya sea a través de sus interacciones biológicas, de sus interacciones sociales, etcétera, sea o no, este, patológico. Y por ahí también vi en tus redes sociales que publicas cosas de neurociencia. ¿Me podrías platicar un poquito más acerca de ello? Porque sí, a ver si perdonen la ignorancia, pero no conozco tanto acerca de eso. No, claro. Precisamente, bueno, cuando empecé a trabajar en investigación y que entré al doctorado y todo eso, me fui al ramo de neurociencias, que es todo ese conjunto de disciplinas que tratan juntas de explicar el funcionamiento del cerebro. Sí, el cerebro es tan complejo que no, que una sola ciencia no alcanza para, pues, para poder entenderlo, ¿no? Por lo tanto, muchas disciplinas tienen que trabajar en conjunto, la psicología, matemáticas, física, biología, química, para poder, pues, dar una explicación o buscar una explicación. ¿Y qué más allá de la neurociencia podrías hacer? ¿En dónde se podría trabajar o qué más hay acerca de la neurociencia? Mira, yo específicamente, por ejemplo, en mi trabajo clínico, trabajo un abordaje que es no solo psicoterapia, sino algunos otros tratamientos que tienen que ver con regular funciones biológicas, tratar de tratar de que el paciente encuentre una regulación de sus sistemas fisiológicos, de su actividad cerebral, etcétera. Entonces, es la manera en la que yo incluyo esta parte de neurociencias en mi trabajo clínico. Ok. Vamos a hablar un poquito de otro temita, que también vi que eres fan de Harry Potter, ¿es cierto? Ah, sí, 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 sí. Por ahí vi que eres de la casa de Ravenclaw. Ravenclaw, así es. ¿Por qué el Ravenclaw? Pues, mira, siempre me, leyendo los libros desde pequeño, siempre me identifiqué con esa casa. Este, pues no sé, a lo mejor por cosas de personalidad y eso. Y luego ya hace varios años cuando sacó, este, la autora, el sitio este de Pottermore y su texto oficial, pues ya lo hice y todo. Y sí, Ravenclaw y yo fui muy feliz, porque dije, oh, es la que yo quería. Yo también lo hice, pero me salió Gryffindor y ya después, yo sentía que como que no, yo siento también que soy más de Ravenclaw. Pero según el test oficial, dice que soy de Gryffindor y pues, ni modo. Claro, pero si te hubieran puesto el sombrerito, tú le dices que quieres ser y te hace caso. Chantajeo. Exacto. ¿Qué más acerca de Harry Potter nos puede decir que es tu pasión? ¿Qué es lo que te encanta del mundo de Harry Potter? Pues mira, para empezar, es uno de los primeros libros que leí. Cuando salió el primer libro, yo estaba en la primaria y es uno de los primeros libros que leí, ya que yo agarrara, leyera completo, que tuviera ganas. Además, si tengo que pensar en un género que históricamente siempre me ha gustado, es el tema como de magia y fantasía. Yo desde pequeño tenía así como que libros de mitología, mitología griega, mitología egipcia, cuestiones de magia. Veía un programa también por ahí de los noventas que se llamaba Charm, que era de tres hermanas brujas. Entonces, como que el tema mágico siempre ha sido algo que a la fecha me gusta. Si sale una serie así como de temática sobrenatural, me gusta. ¿Y un personaje con el que te identifiques? ¿De Harry Potter? Sí. Mira, siempre me ha gustado mucho la profesora McGonagall y me gusta Hermione, pero en los libros, la de las películas no tanto. ¿Por qué? Porque siento que en las películas llora mucho. Bueno, sí, un poco. Bueno, sí cambiaron bastante al personaje. Yo leí los libros y sí, tantito diferente. Bueno, bastante diferencia. ¿Tú crees que sea cierto que pongan a Ron como si fuera inferior y a Hermione como la superior? Porque sí he escuchado esos comentarios, que como que lo ponen como si fuera, por decirlo así, inútil, pero a Hermione la ponen al tope. Sí he escuchado eso. Sí, yo creo que sí lo plasman un poquito, pues, tontillo, ¿no? Digo, sobre todo comparando con que a la otra la ponen como súper genio y todo esto. Claro. Y acerca del profesor Snape, ¿qué tal te pareció todo ese desenvuelto de personaje? Súper bueno, me encantó. Snape también es otro que desde el primer momento me cayó súper bien. ¿Y qué me podrías hacer? Y luego me gustó como que ahí el doble agente que jugaba, entonces es... Me gustó mucho el desenlace, creo que fue un personaje bien trabajado. También sé que, bueno, Harry Potter tiene dos parques de Hogwarts, por decirlo así. ¿A cuál de los dos te gustaría ir? Porque sé que uno está en Inglaterra y creo que todo el otro está en Estados Unidos. Ok. Bueno, continuando con las preguntas, hay dos parques de diversiones de Harry Potter, uno creo que está en Inglaterra y el otro está creo que en Estados Unidos. ¿A cuál de los dos te gustaría ir? Bueno, conozco el de Estados Unidos, el que está en Orlando, y me he vuelto loco. ¿Qué tal está? No sé si quieres saber eso. Está increíble. Está increíble, increíble. O sea, sí es cierto que hay mucha diferencia con el de Inglaterra, porque sé que en el de Inglaterra, por los videos que hay, lamentablemente no tengo tanto dinero para ir, pero sí he visto que en Inglaterra hay más cosas que en el de Estados Unidos, ¿es cierto? La verdad es que no sé sobre el de Inglaterra, o sea, sé que están como los sets y eso, pero en realidad no he visto mucho de qué atracciones haya y eso. Pero el de Estados Unidos está increíble. ¿Qué puedes encontrar en ese parque de diversión? Pues mira, está dividido en dos parques. Uno es como el Diagonady, y es tal cual, ¿no? Como en la película, pues hay muchas tiendas, entras a que te den tu varita, y hay como que la varita barata y la varita cara. La cara tiene como un sensor y distribuido por todo el parque, hay como puntos en los que tú haces un hechizo y te dice cómo mover la varita y pasan cosas, ¿no? Pero bueno, necesitas la cara. Esa yo ya no la compré porque dije, bueno, creo que eso está para los niños está padrísimo, pero luego yo qué voy a hacer con esto, ¿no? Y tiene un juego buenísimo, o sea, eso sí no se los voy a contar para los que no hayan ido, porque lo tienen que ver, o sea, está espectacular. Y el otro parque es de Hogwarts, también tiene sus tienditas, todo esto, tiene una montaña rusa por ahí, y también tiene un juego que también está increíble y que tampoco les voy a contar. ¿Qué tal la cerveza de mantequilla? ¿La probaste? Rica, sí, sí, sí. Bueno, hasta donde yo sé, creo que no tiene alcohol, creo. No, no, no. No, no tiene alcohol. A mí se me, no sé si has probado este refresquito de vainilla, que es tonico, creo que se llama o algo así. Es similar. Pero con espumas. Bueno, con espuma y color clarito. Está, está rica. ¿Y si está relativamente cara? ¿Está decente? ¿Cómo la podrías calificar? No, si está caro. O sea, sí, sí está caro. Tienes que llevar dinero, bastante dinero si te quieres divertir, o dirías que es un presupuesto típico. No, depende. Lo que es muy caro es comprar cosas, ¿no? Bueno, la entrada a los parques tampoco es nada barata, pero pues si vas con esa idea, a lo mejor de comprar unas dos, tres cosas que te gusten mucho y eso, pues bueno, pero así tanto como para despilfarrar en chorros de dulces y chorros de comida y souvenirs, porque hay de todo, ¿no? Y pues si le vas juntando, sí es un chorro de dinero. ¿Y has probado las grajeas de sabores? Sí, pero esas no me gustan. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues es que algunas sí saben a lo que según deben de saber. Mi hermana tiene un juego que es como de agarrar una sin ver y como probarla y tratar de adivinar de qué era. Para mí la verdad me saben feas todas. Como no me gustan los dulces además. ¿Qué más nos podrías hablar acerca de ti? ¿Qué más te gusta? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué más me gusta? Me gusta mucho el deporte que practico, que ahorita ya tiene justamente un año de que inició la pandemia y que ya no lo he hecho, pero es un deporte poco conocido en México, como que va agarrando un poquito de fama, que se llama Ultimate, y es un tipo de fútbol americano, pero que se juega con frisbee. Eso es nuevo para mí. ¿Nos podrías platicar un poco de ello? Sí, 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 sí. Es un deporte súper bonito porque, a diferencia del fútbol americano, no hay contacto. Es similar en la estructura, ¿no? De llegar y recibir en la zona de anotación. Ok. Pero es un deporte que tiene como una cuestión de equipo y de honradez y de disciplina muy bonita. De hecho, no hay árbitros en los partidos, sino que los dos equipos son responsables de que se juegue de manera limpia, de solucionar los conflictos. Es súper demandante físicamente, porque te imaginarás, o sea, un frisbee vuela, 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 y puede volar el campo completo, ¿no? Sí, sí. No es como a lo mejor luego un balón que cae en algún momento, entonces de repente tienes que correr toda la cancha y de repente el frisbee ya está al otro lado. Entonces, físicamente es bastante demandante, pero es muy lindo. ¿Y de cuántos jugadores está conformado cada equipo? ¿Cómo se maneja todo? Mira, en cancha son 7 y 7, pero como es un deporte, te digo que tiene esta característica, que es muy cansado, generalmente el equipo lo conforman unas 20 personas y se cambia, se suele cambiar cada punto, o sea, cada que hay una anotación, ya cambian, hay cambios y eso, porque un torneo, imagínate, son 3, 4 partidos seguidos. Entonces, es imposible como mantener el ritmo si no hubiera estos cambios. ¿Y cada, cuánto dura cada partido? No sé si se divide a la mitad del tiempo, se da un descanso, ¿cómo se maneja el tiempo? Sí, el partido dura o 20 minutos o el primero que llega a 15 goles. Ok. Sí, a la mitad, ya sea a los 8 goles de alguno o a los 45 minutos, hay un medio tiempo de 5 minutos. ¿Y llevan algún tipo de protección o es como más ligerito, más liviano? Es muy, es ligerito, así realmente el único equipo más especializado, digamos, serían los tacos, si es empasto o calzado adecuado para el tipo de terreno. Entonces, ¿este deporte lo puedes jugar casi en cualquier lado, por decirlo así? Sí, bueno, que tenga el tamaño adecuado, como para armar una cancha y con eso. ¿Y de dónde es originario? Bueno, otra cosa bonita es que es un deporte mixto. Ah, mira, eso sí es nuevo. Entonces, el equipo se conforma tanto de mujeres como de hombres. ¿Y no ha habido algún choque por ello? No, 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 la verdad es que, te digo, es un ambiente de bastante respeto y todo esto. Sí hay ligas ya de ramas, ¿no? La varonil y la femenil, pero típicamente hay temporada mixta y es como algo que lo distingue mucho. ¿Y de dónde es este deporte? Porque, bueno, yo nunca lo había escuchado. Es la primera vez que alguien me comentó algo así. Sí. Surgió en Estados Unidos, como por 1930, si no me equivoco, y surgió mucho en los campus universitarios, ¿no? Ya después, bueno, ahorita ya es como super mundial, pero en México sí se conoce poco. ¿Y tú cómo lo descubriste? Yo lo descubrí en una fiesta. O sea, en una fiesta que me invitaron, conocí a un chorro de personas que lo practicaban y me invitaron, me pareció entretenido, o sea, como cuando me lo platicaban de qué era, y dije, bueno, va, voy a ir a un entrenamiento que me invitaron y me encantó. ¿Y en el lugar, por ejemplo, donde vives, ¿dónde suelen reunirse para practicar este deporte? Pues, mira, aquí en Querétaro hay cinco equipos, si no me equivoco. Cada equipo, pues, se pone de acuerdo para rentar algún lugar, alguna deportiva, algunos campos para entrenar. Ok. Es nuevo este deporte, la verdad, ya no había escuchado acerca de él. Y, ¿sabes si en los demás estados hay este tipo de deporte? O sea, ¿hay competencia entre estados? Sí, sí, sí. Yo una vez jugué en el Nacional. Este, está, es muy fuerte, Querétaro es fuerte, en San Luis Potosí hay varios equipos, en el norte del país también hay varios, en Ciudad de México, claro, hay unos chavos de chapa súper buenos, entonces, por todo México hay, se, se estaba, se dividía por regiones, creo que ahorita la idea del, del como, como IT nacionales, es que ya no haya regionales, no estoy muy seguro, pero, pero sí, y luego nos conocemos como todos, porque, pues, en los torneos y eso, te los encuentras, y, y te digo, es un ambiente que se presta mucho como de fiesta, de amigos, aunque sean de otros equipos, y eso, entonces, es lindo. ¿Y a ti te gustaría irte, por ejemplo, a Estados Unidos, a practicar este deporte? ¿Me escuchas? Sí, primero te perdí, pero. Sí, 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 sí. ¿Y a ti te gustaría irte a Estados Unidos a practicar este deporte? No, 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 no. No lo ves. Ahorita es algo más recreativo, este, digo, sí, sí, me gusta, me gusta entrenarlo, jugarlo cuando hay torneos, pero, digo, además, tampoco estoy como súper ultra chavo para iniciar toda una carrera deportiva y eso, entonces, este, no, ahorita es como, más, más desde el punto de vista recreativo, y tener también algo de ejercicio que hacer, porque, pocas, pocos deportes me gustan, entonces. Y tú, ya ahorita, como persona, que está encerrada, por decirlo así, ¿qué tanto te ha afectado a ti la pandemia? Ya sea en cuestión de salud, familiar, en todos los aspectos, ¿qué tanto te ha afectado? Mira, en, en, en el tema, por ejemplo, laboral, eh, digo, de, de las varias cosas que hago, este, me cuesta mucho trabajo organizarme, por ejemplo, ¿no? Organizar mi tiempo de inicio, eh, algo que, que me pasó, es que, eh, como que mis horarios de sueños, se volvieron una locura, eso, eso ya lo estoy retomando un poquito más, y creo, por ejemplo, eh, he dejado de hacer mucho ejercicio, he dejado de comer como, mmm, suelo ser medio estricto en, en la manera en la que como, eh, ya no, estoy tratando de retomarlo, pero luego, pues, al perder como una rutina en la que sales, este, ya tienes que, que días vas al súper, que días, a qué hora vas al gimnasio, este, a qué hora me iba a entrenar, Ultimate, o sea, muchas cosas que, que al final impactan en el, en el tema de salud, pues, sí han cambiado, y en ocasiones sí veo como cierto, este, pues, como cierto problemilla, ¿no? Otra cosa que también me pasó al inicio, es que empecé a tomar un chorro, digo, como que, y, y, y muchas personas me decían que les pasaba lo mismo, ¿no? Como que de repente ya daba igual si era miércoles, jueves, este, martes, sabías vino, porque no tenías que ir a trabajar, pero eso, eso ya también lo, lo regulé, ¿no? Eso fue sobre todo al inicio. Y en cuanto a, por ejemplo, hablamos también desde un principio en el aspecto laboral, ¿qué tanto ha habido con el conflicto entre padres, alumnos? Porque hay todo un problema acerca de ello. mira, eso, mira, como yo estoy, como yo doy clases en, en licenciatura, o en maestría, de repente, no, pues, no me toca mucho esa parte, ¿no? ya son chavos grandes y ya realmente el tema de los papás no es tan, tan importante. Así que, que, que por esa parte, si no, no estoy muy seguro. Es que a mí me ha tocado que hay papás que, de nivel licenciatura, que entran a ver la clase y están atrás en la cámara viendo a su hijo, entonces, no sé si a ti te ha tocado eso, o que entran y abren la puerta y les dejan la comida, o llegan a gritar, entonces, no sé si te ha tocado alguna, para tu aventura de ellas. Pues no, no que, no que ubique o recuerde. ¿No? No, no, no me viene a la mente. ¿Y algo, por ejemplo, no, en el aspecto de tu trabajo, no sé si haces tú terapias aparte, bueno, después de lo de las clases, o nada más te enfocas en las clases? No, también, también trabajo la parte clínica, también doy, doy terapia. Por el momento, solo, solo estoy online, Muchos, muchos psicólogos, ellos quisieron, no, como, fomentar en sus pacientes, la, la video, la terapia por videoconsulta, pero yo creo que si la Organización Mundial de la Salud, que es al final la que, pues la que rige a estas profesiones, está haciendo la, la recomendación de que por salud, se haga por vía remota, que la efectividad, no cambia, que solamente hay que poner ciertos cuidados en algunas cosas, yo, yo creo que hay que apegarse a esos lineamientos. ¿Y has notado que ha incrementado el estrés? Sí, pero por mil. ¿Qué tanto ha, te ha afectado a ti? ¿A mí? Pues por momentos, sobre todo es cuando se me, cuando, cuando surge este, Kio, las cosas de trabajo, de repente ya estoy comiendo y trabajando al mismo tiempo, cosa que, pues que puede resultar estresante, y que además no es lo más adecuado, ¿no? Claro. Pero, pues por mi parte, creo que ahí, ahí la he llevado más o menos bien, al menos en la cuestión del, del confinamiento. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué consejos podrías dar a la audiencia, si en dado caso están pasando por algún problema, ya sea de estrés, de ansiedad, que se ha aumentado, bueno, yo he visto que ha aumentado bastante la ansiedad, algún problema familiar, ¿qué consejo le darías? Y la última pregunta sería, ¿a tú como profesional, qué consejos les darías a esas personas, que por ejemplo, lamentablemente, perdieron algún familiar, están pasando por, alguna crisis de ansiedad, de depresión, porque sé que ha aumentado bastante eso, yo lo he notado, en lo que es ansiedad, estrés, y depresión, he notado que aumentó muchísimo, ya sea por pérdidas, por escuela, ¿qué consejo tú darías ante ello? Pues el consejo, yo creo que puede aplicar para todos, de manera general, es no dejar que las consecuencias, sobre su salud, sean irreversibles, ¿no? Yo creo que ahorita, a pesar de que, de que de repente haya desinformación, por ahí en internet, internet y todo, yo creo que algo que sí está muy claro, es que, que hay muchos profesionales, que, que pueden ayudar, hay muchos recursos, incluso gratuitos, hay asociaciones, y organizaciones que, que brindan apoyo, mediante talleres virtuales, mediante sesiones, uno a uno, entonces, cualquiera que sea la posibilidad, desde el punto de vista de tiempo, económico, o familiar de las personas, yo creo que hay algún medio, que se puede acoplar a sus necesidades, y que entonces busquen, un medio que los pueda apoyar, en este, en este aspecto, porque, desgraciadamente, estos temas son, son acumulativos, son progresivos, y el impacto sobre la salud, es, es bastante importante, y como te digo, no, no se debe esperar, a que se vuelva algo irreversible, ¿no? Como cualquier otro tipo de enfermedad, o, o problema físico, mientras más temprano se atiende, más fácil es atender, pues, tratarlo. Claro, concuerdo bastante, muchas gracias por la entrevista, en verdad, fue un honor tenerte, y saber un poquito más, acerca de ti, sobre todo a la neurociencia, que no, bueno, yo no de mi parte, yo no escucho mucho, acerca de ella, entonces, me ampliaste un poquito más, a mi mundo, acerca de este tema, muchísimas gracias, por estar en la entrevista. Claro, pues, no, muchas gracias, al contrario, por la, por la invitación. ¿En qué redes te podemos encontrar? Y sigan en TikTok, pinche bebé de luz. Te podemos encontrar en TikTok, ¿en qué otra red te podemos encontrar? También, también tengo Instagram, en Instagram es una un poco más seria, digamos, más profesional, desde el punto de vista de, de psicólogo, esa es, se llama Neuro Sapiens Academy, Neuro Sapiens Academy, ya la TikTok es un poco más informal, es, es contenido similar, pero, como desde otro punto de vista. Bueno, para que nos sigan, y sigan también a este, maravilloso entrevistado, recuerden que nosotros somos, Caballeros Cinco Soles, y tenemos redes sociales, que son Facebook, YouTube, donde va a estar esta entrevista, Instagram, y TikTok, también como Caballeros Cinco Soles. Un gusto tenerte de nuevo, y muchísimas gracias. ¡Gracias!